Un décimo de 210. 1 significa 1. Décimo es sobre 10, desmultiplicación y ahora 210. Como hay multiplicación, cualquiera de estos de arriba se puede simplificar o dividir entre el que está debajo. En este caso como 210 dividido entre 10 es exacto y sale 21, quedaría 1 por 21. Sale 21 y ahí termina.